Ya vienen con nombre y apellido, no se podrá ampliar el padrón ni se podrá disminuir. Todos estos beneficiarios ya son los que tenemos. ¿Qué es lo más importante? Hacer un llamado a todos los beneficiarios de nuestros programas, de todos los programas de Cedesol, que tengan un año tres meses de antigüedad con nosotros, que estén desde junio del 2014 hacia atrás y que ellos son los beneficiarios completamente todos los programas y que se pueden dar una vuelta por el gimnasio de la Deportiva Sur. Ahí estamos con todas nuestras notificaciones, tenemos más de 100 personas al servicio de la gente para que sean muy rápidos, que sean bien atendidos y que no sea una tortura poder pasar por estas notificaciones, al contrario, que sean muy bien atendidos y que sean muy rápidos. 133 mil notificaciones con 133 mil televisiones más, aparte de las 7 mil que entregamos en Ciudad Juárez y la zona noroeste del estado. Las entregas, nosotros la notificación tenemos todo el mes de octubre, la inicio empezamos a partir del 4 de noviembre e iniciamos, si mal no recuerdo, por el municipio de Delicias y después de ahí estaremos hasta el 15 de diciembre y el último municipio que atenderemos será Chihuahua por el número de televisiones entregadas. Estaremos hasta el 15 de diciembre para la entrega de televisiones porque lo que es el apagón analógico se hará el 31 de diciembre. Son 46 municipios en total en esta segunda etapa. ¿Y en total cuántos? Son 53 municipios que tienen cobertura digital.